Hola, soy Eli y voy a hacer las 20 de OT 2020. De pequeña quería ser periodista, pero la música siempre ha ido en mí. Si no me dedico a la música, me gustaría hacer periodismo, fotografía y audiovisuales. Me definiría con el hashtag de... locura. Quería cenar con Amy Winehouse y le preguntaría sobre su vida y qué le ha inspirado a ella para hacer lo que hace y cenaría pasta. Una piedra que me dio mi abuela, porque un día me la dio y todo lo que me da ella lo guardo, porque yo siento que me va a dar suerte. Tres de mis clases famosas son Georgia Smith, Billie Eilish y Natalia, la de los del año pasado. Mi serie sería Friends, porque me gusta estar con mis amigos y reflejar realmente lo que son ellos. y sería guay. Después de estar 100 años congelada, me preguntaría en qué año estoy. La canción que mejor explica mi forma de ser es... una pregunta complicada. De la vida como película, tragedia, comedia y ficción de Cáncer Pedro. Me describiría como especial, feliz y locura, de nuevo. La parte de mi cuerpo que más me gusta son mis labios. Son así gorditos y la que menos mi barriga, por los complejos que me ha generado desde pequeña. La moda que me gustaría que volviese sería la de los 90 por la forma de vestir. Podría ser una conferencia de 90 minutos sobre el arte en general. Si decido perderme, no podrían encontrarme en ningún sitio. La cosa más increíble que he hecho y nadie me ha visto ha sido el twerking. El fail que he tenido ha sido estar cantando en la duya y caerme al suelo. Mi tema de conversación favorito es el amor. La mayoría de la gente piensa que yo soy un poco verde al principio, pero para nada. Mi superpoder sería el teletransporte, porque puedo ir a donde quiera chasqueando los dedos. Le tengo miedo a la muerte de mi abuela. El momento más triste de mi vida fue cuando me tuve que operar de las caderas, porque tuve que dejar el baloncesto, que es lo que me dedicaba antes, pero gracias a eso estoy con la música ahora, así que ni tan mal. Mi emoji favorito es el que tiene en los corazones, así alrededor. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que me hayáis podido conocer un poquito más y muchas gracias por el apoyo que he estado teniendo todos estos días.